Hola, buenos días, soy Claudio de Cabo Asesors. Hoy os presentamos un piso que nos ha entrado a la venta en San Felipe, en la zona centro, en la calle Las Rosas. Es un piso que tiene tres habitaciones, baño reformado, cocina muy bonita y es un piso muy exterior y muy bonito. Es un segundo de altura real, no tiene ascensor. Si te parece bien, lo descubrimos juntos. Acompáñame, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!